El capítulo siguiente y bueno ya veis que la tengo desmontada porque tuve que revisar varias cosas me acabo de poner con ella así que os voy a ir actualizando lo que pasó con la moto vale y es muy fácil no me voy a enrollar demasiado vale voy a intentar decirlo rápido para no hacer el vídeo muy largo porque voy a acabar la moto en este vídeo de golpe y porrazo todo vale así que lo que pasó con esta moto es fácil el dueño no tiene dinero para acabar la restauración y no se pudo continuar vale así de fácil tuvo varios problemas la vida la vida es así de fastidiada y tuvo varios problemas y no se quedó sin presupuesto para terminar la moto lo tengo que decir así de claro vale y diréis vosotros ostras dinero si dinero dinero porque os voy a explicar el dueño de esta moto es hermano de un muy buen amigo mío vale el que me trae las motos y todo eso entonces mi amigo me dijo ostras restaura de la moto tal me estuvo rompiendo la cabeza para que para que no le cobrase mucho para que le hiciera un precio de amigo vale entonces yo accedí accedía a hacerle un precio como si fuera el mi amigo también vale y y y empecé la restauración pero tengo que decir que yo no hay gente que me viene que me escribís abajo en comentarios me escribís que cuánto me cobras por esto que cuánto me cobras por aquello y esto no es un negocio vale yo esto lo hago por las algo las motos las hago para mí en un principio vale empecé haciéndolas para mí y se me están pegando muchas cosas ahí motos cosas que no sé qué y y resulta que que no es un negocio vale pero yo le tengo que cobrar algo a la persona algo significativo vale no no puedo hacerlo gratis el trabajo además un trabajo de este tipo que esto un trabajo una restauración de este tipo se va a dos mil euros fácilmente vale e e fácilmente escuchar bien entonces qué pasa con esto que él la moto él no ahora no 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 me puede pagar me tiene que pagar algo sin lo que le pedí yo significativamente vale como es hermano de mi amigo entonces le tengo le pedí un precio muy bajo vale pero me fue dando me fue dando me adelantó de una vez 100 euros otra vez otros 100 y así pero luego antes de navidades el grifo se cerró me cerró me cerró el grifo y claro me fastidió las navidades porque tenía pensado cobrar este dinero de esto y del otro y me chafó me chafó el año pasado todo aún así yo remonto pero me costó bastante vale porque contaba con el dinero de la restauración esta pero ya os digo no quiero problemas con la justicia por esto porque yo no me dedico a a esto de las motos yo trabajo con madera y hago otras cosas vale que no tiene nada que ver con las motos entonces algo tengo que cobrar a la persona gratis no hago ningún trabajo eh ya os digo algo significativo entonces lo que pasó básicamente fue eso eh tuvo tiene otros problemas en la vida la el dueño de la moto tiene otros problemas y se fue dando de cuenta de que no puede abarcar esto y me dejó la moto aquí tal cual es más es más me dejó la moto aquí y ahora no quiere la moto pero que cojones ahora no quiere la moto chavales no la quiere no la quiere eh ni más ni menos y yo soy de los que piensa que cuando uno una persona restauro una moto eh vamos a poner eh vamos a hacer una una pequeña eh una pequeña eh como diría una pequeña comparativa vale vamos a hacer una pequeña comparativa no o una comparativa no no es una comparativa realmente vamos a hacer un pequeño razonamiento yo cuando si esta moto es para mí y yo me gasto en esta moto en restaurar la moto dos mil euros tres mil euros lo que cueste no podemos estar viendo el precio que tiene de mercado la moto para luego revenderla porque pues porque la moto es para mí es para disfrutar yo la quiero para andar yo me da igual que cueste que supere el precio de mercado o no yo lo que quiero es andar con la moto vale es para disfrutarla yo como si vale tres mil euros luego cuando la tenga lista me voy con ella y la disfruto a tope y cuando me canse la venderé vale vamos a perder dinero si si vamos a perder dinero pero la moto es para nosotros vale entonces eh yo ya os digo a lo mejor eh fácilmente ya se le escaparon dos mil euros con todo esto a la persona entonces eso ya supera el precio de mercado de la moto probablemente una moto restaurada completamente restaurada y con la ITV que le va de pasar seguramente también a esta a lo mejor dos mil euros es mucho no sé mil quinientos mil el precio de mercado pero ya os digo eh la restauración es lo que es lo que hay que soltar billetes porque eh hay que hay que pararse con muchos detalles vale y no me quiero enrollar mucho más vale no quiere la moto y no y no puede pagar la moto tal cual entonces eh entonces está complicado porque yo nunca voy a cobrar este trabajo nunca nunca se nos ocurrió una idea a él y a mí bueno básicamente a él y la idea es la siguiente terminar la moto que es lo que voy a hacer justo en este vídeo me va a llevar varios días grabarlo y tal pero lo voy a lo voy a resumir todo lo máximo posible en un solo vídeo terminar la moto y y poner la moto en venta vale eso se va a encargar él eh se va a quedar nueva vale los carenados también los tengo eh los tengo bueno uno está ahí los otros están dentro para que no se me llenen de polvillo aquí entonces la idea la idea de este vídeo es terminar la moto lo más rápido posible lo mejor hacerlo lo mejor posible y y y poner las los adhesivos a los carenados todo vale para no dejar el trabajo a medias porque si no yo ahora tengo esto aquí eh tengo el trabajo atascado este no no lo voy a cobrar vale él no tiene dinero y por encima ya no quiere la moto pero qué cojones yo alucino 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 por eso os digo si hacéis un trabajo de estos eh si alguien se anima a hacer un trabajo de este tipo parecido a una persona a un amigo tal cobrad el trabajo por adelantado vale eh cuánto hace falta para restaurar una moto mil euros pues me das mil euros dame dame los mil euros y luego haz lo que quieras si te echas atrás tú cobras por lo menos si no eh os va a pasar lo que me pasó a mí así que eh una y nunca más nunca más así de claro vale eh ya os digo esto yo no me dedico a las motos eh lo hago como un favor y nadie no puede venir la justicia a decirme que no le haga un favor a un amigo y aun por encima que me de una limosna a cambio del favor estoy bastante mosqueado estoy bastante mosqueado porque me fastidió esto me fastidió todas las navidades vale eh él me fue dando mientras podía pero llegó un punto que claro empezó a subirsele de precio yo llevo aquí un montón de horas invertidas un montón eh un montón al final os he de hacer un recuento de las horas que llevo invertidas pero fácilmente 70-80 horas a lo mejor la leche vale y corriendo eh corriendo porque si si nos paramos más aún en dejar las tapas del motor bonitas todo brillante y tal uuuh más más billetes y esto es así gente la restauración de las motos es así vale eh hay que hace falta billetes ya os digo yo mi derby variant cuando la preparé y la restauré fácilmente gasté mil euros o 1200 euros fácilmente vale entre una cosa comprar repuestos y tal pero es que la moto es para mi yo la tengo ahí y ahora disfruto de ella disfruto de ella y me da igual que me hubiese costado 5000 euros jejeje la hubiese restaurado igualmente y y y es para mí no es para vender ahora si estamos pensando en restaurar para revender cambia el tema vale no nos podemos parar con detalles hay que hacerlo todo eh corriendo simplemente lo lo de afuera lo que se mira de la moto las tapas bonitas y ya corriendo y venderla para ganar dinero vale eso una persona que se dedique a esto a restaurar motos y a ganar y que sea que sea autónomo o que tenga su negocio tal pero yo ya os digo lo hago para mí como hobby y y nada no quería extenderme demasiado con esto pero os lo explico ahora vale en esta al principio del vídeo a toda leche y y y rezar rezar ponerme de rodillas y rezar a dios para que para que consiga vender la moto y que me pague lo que me falta si no eh voy a estar fastidiado no lo voy a cobrar vale eh vendo la moto por piezas todo jajaja lo que hago es quitar el motor vender las llantas por un lado el tubo de escape por otro y y las los carenados todos pintados los revendo y gano mucha más pasta que que lo que me tiene que dar así así es broma eh pero bueno esa es otra opción así que nada eh la rueda la tuve que desmontar la desmonté ayer porque la perdía perdía aire se escapaba aire por algún lado tuve que destalonar la rueda eh lijar la llanta por dentro como pude y y volver a a a talonar ya sabéis cómo con gasolina y fuego para que explosione ahí ahora la voy a montar eh tuve que sacar el escape si no la rueda no sale por aquí a ver que cojo la 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 linterna por aquí dentro lo que tengo es eh el radiador se tuvo que cambiar se tuvo que cambiar por otro porque porque el que traía la moto estaba picado estaba picado por aquí abajo y perdía así que este radiador lo compró él eh de segunda mano está conectado a la a la culata con el sensor de temperatura lo veis ahí esa pieza dorada vale eh está todo bien montado y y el carburador ese creo que lo voy a cambiar si es un 17 y yo tengo por ahí un 21 que me trajo el nuevo se lo pondré vale eso ya no lo voy a enseñar ya os digo que no voy a enseñar la mayoría de cosas porque quiero acabar esto ya vale es un riesgo lo que voy a hacer ahora es un riesgo no sé si voy a cobrarlo no ya me el chaval ya me ya me debe pasta ya os digo era la pasta que tenía pensada para comprar el turrón en navidades y no pude comer turrón esta navidades por culpa de él yo lo siento mucho lo siento mucho pero es que es así vale tengo que decirlo no me voy a callar vale aquí estoy para estoy en mi casa y voy a decir lo que me dé la gana estoy en mi casa y voy a hablar lo que lo que se me venga en gana vale bueno luego el resto por ahí arriba ya veis algo de polvo tiene porque estuvo tapada allí en aquella zona un montón de tiempo pero bueno eh esto todo está todo restaurado vale las los relojes todo restauradito está todo nuevo la moto va a quedar nueva nueva lo más nueva posible vale porque ahora voy a voy a acelerar el proceso voy a acelerar el proceso porque ya ya os digo es un riesgo es un riesgo de la leche pararse mucho más ya con esto vale igual no se vende nunca la moto y no cobro no cobraré el trabajo nunca 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 vale así que eh que más otra cosa más eh la junta tórica que falta en el en el cigüeñal la veis aquí ahí está yo lo que hice fue desmontar desmonté desmonté no se mira una mierda joder yo lo que hice ya veis tengo aquí otro motor otro motor AM6 lo desmonté y le conseguí quitar la junta tórica y efectivamente algunos me decíais que al motor que que me dejé atrás la junta tórica que no sé qué que no sé cuánto tal y cual eh me ponéis verde ahí pero yo cuando desmonté este motor la junta tórica no estaba vale porque yo ordeno muy bien las cosas eh todos los piñones las arandelas todo en su posición vale y la junta tórica en el en el eje del cigüeñal no estaba entonces si no está esa junta tórica la el aceite que está en la caja de cambios lo chupa lo chupa por la por el eje del por el cigüeñal para dentro y lo quema lo quema y lo escupe por el tubo de escape vale por ese motivo cuando desmonté este motor no tenía ni gota de aceite ya se lo había comido todo vale entonces eh el motor funciona pero va súper engrasado jejeje la leche así que nada eh no hay dinero para juntas tóricas nuevas ni ni retenes nuevos ni nada nuevo así que tengo que terminar la moto con lo que tenga aquí en casa vale para que lo sepáis eh lo suyo es comprar una junta tórica nueva yo la tuve que reciclar de aquel otro motor así que lo voy a desmontar este y lo voy a se la voy a poner vale en el otro pude quitarlo eh apalancando un poquito en el retén conseguí quitar el retén el casquillo y la junta tórica está detrás vale es una cosa finísima que este no lo tenía vale no lo tenía y la arandela que lleva en el lleva una arandela de presión que es como un muelle que va detrás del de la campana esta del embrague vale el soporte del embrague y está eh creo que la tengo montada al revés vale es tal cual estaba en este motor alguien lo lo alguien lo desmontó antes y lo montó mal y le faltaban piezas y yo no tengo la culpa es el primer motor que desmonto así que eh aquel otro estaba de serie y me fijé y hay una hay una pieza aquí que está mal lo voy a desmontar y voy a poner todo como tiene que ser vale para que el motor se vaya funcionando a full bueno chavales lo que está mal en este motor Y ya os digo, yo lo monté según estaba de la misma forma que cuando lo desmonté Así que el anterior propietario Bueno, la chaveta del eje, hay que sacarla también El anterior propietario que desmontó el motor lo hizo mal Lo primero que voy a cambiar es esta arandela ¿Veis? A ver, que suelto el martillo, que me gusta mucho el martillo a mí Martillazos ¿Veis? Estaba en esta posición En esta posición Y no es en esa posición, es en la otra ¿Vale? Ya veis que tiene, la chepa la tiene de este lado La chepa va hacia el rodamiento, que está ahí dentro Descansa, la chepa descansa encima del rodamiento Y la parte más ancha, que es cóncava, para el otro lado Empuja en el... En la campana del embrague Así que le doy la vuelta ¿Vale? Eso estaba mal En el otro motor que desmonté, estaba así Como está ahora O sea que voy a entender que estaba sin abrir aquel motor Si el otro motor estaba sin abrir Estaba de fábrica En la forma correcta, es así como está ahora ¿Vale? En el otro motor, este retén estaba del revés Y yo lo monté mal aquí ¿Vale? Y lo quité muy fácilmente Con un destornillador Apalanqué por la parte de adentro Y lo quité Pero este, yo cuando lo monté, estaba así Y lo volví a montar igual Y ahora, es un coñazo Es un cristo, quitar esto para afuera Ahora, voy a ver si golpeando de lado Consigo doblar el retén Y pinzarlo de un lado Os enseño ahora A ver, con la punta de un cuchillo Se le mete con cuidado Por los bordes Y así ya va saliendo ¿Vale? No es la mejor forma Pero es la que tengo Así que no hay otra manera De quitar este retén Con cuidado ¿Vale? No sé si llegaréis a ver Vamos pinzando el retén Y lo vamos quitando ¿Veis? Y va saliendo Poco a poco va saliendo A ver si lo consigo quitar Y la gasolina toda que tiene ahí dentro Madre mía Está el cárter lleno de gasolina Porque el carburador El carburador No sé qué le pasa también Tengo que revisarlo ¿Vale? Y ya veis Este retén yo se lo monté Está enfocando la cámara El retén yo lo monté nuevo Y si se quita con cuidado Pienzando con cuidado No le pasa nada al retén ¿Veis? No tiene ni marcas ni nada Así que lo Lo volvemos a reaprovechar No sé si llegaréis a ver Lo reaprovechamos ¿Vale? Vale gente Y ahora sí Quitamos el casquillo Casquillo para afuera ¿Vale? Aquí falta una junta tórica Aquí viene siendo esta Yo no está enfocando Yo no la puse Porque no la tenía Cuando lo desmonté Así que lo que hago ahora Es montarle esta Yo la quité del otro motor Si no le metemos esta goma Si esta goma no va aquí Y luego el casquillo este Encima El motor aspira Aspira todo el aceite Que hay en la caja de cambios ¿Vale? Y Y nos deja el motor Sin aceite Así que Le damos para adentro A la junta esta Reciclada ¿Vale? Yo la quité del otro motor No hay dinero Ni para comprar una junta Que esto vale 3 euros O 4 euros O no sé cuánto Ahora sí Montamos el casquillo Es igual por las El casquillo es igual Por los dos lados Para adentro Y el casquillo Va encima del Encima de la junta Y ya va sellando ¿Vale? Ya queda sellado Y ahora Montamos el retén Lo voy a montar Igual que estaba En la otra moto ¿Vale? Con esta parte Para afuera Yo lo tenía montado así Como un retén normal Pero le voy a dar la vuelta Por si hay que quitarlo otra vez Que sea más fácil Y para adentro ¿Vale? Ponemos una llavecita aquí Y le damos para adentro ¿Vale? Y luego Vuelvo a montar todo Como estaba Y ya está El motor ahora queda perfecto Con la Con esta arandela En su posición correcta ¿Vale? Y con la Junta tórica Que lleva aquí Si no Ya os digo Si no lleva la junta esa de goma El motor por aquí Cuando el pistón está trabajando Aspira Aspira todo el aceite Y nos lo quema Nos lo quema Y nos deja la caja de cambios Sin aceite Sin gota de aceite ¿Vale? Que ahora tengo que esperar A que se venda la moto Para poder cobrar el trabajo Y tal Y Tienes que comprender que Molesta Toca mucho las narices Eso ¿Vale? Así que Yo No sé Simplemente Me Me expliqué Como Como mejor pude Entonces Pasaron tres días Hoy Me levanté Bueno ya ayer Y Me noto como con resfriado ¿Vale? Tengo la voz tocada Lo vais a notar Cuando Cuando esté hablando Vais a ir notando Que estoy como Como un poco afónico Y tengo como Un resfriado No creo que sea el coronavirus Pero Yo no me encuentro mal Solo que tengo como mocos Y eso Un leve resfriado A lo mejor fue porque salí con la Con la TZR El otro día también Y pudo ser Que hace frío aún Y Los auténticos motoristas No le tenemos miedo Al frío Ni a la lluvia Y trasteamos ¿Vale? Que nos diferencia De los moteros Que solo se dedican A ir de postureo Así que nada No voy a entrar en ese tema Porque si no Me vais a dar caña Os voy a poner al tanto De como tengo la moto ¿Vale? Esta moto El líquido refrigerante Se llena por aquí ¿Vale? Le vamos a echar un poquito Que parece que no Que al mover la moto antes Se Se bajó el nivel ¿Vale? Esto se Se llena por aquí Así que nada Le echamos para dentro ¿Veis? Ahí está Moví la moto antes Anduve con la moto Para adelante y para atrás Con ella Y Y la saqué del taller Ya La saqué afuera A ver si entraba bien La primera marcha Y tal Con cuidado Porque El motor está recién montado Ya lo sabéis ¿Qué más hice? El guardabarros atrás Yo lo había pintado Ya veis que está brillante Lo del guardabarros Simplemente me apeteció Barnizarlo Y Y darle laca y todo ¿Vale? Para que brille Pero bueno No es necesario Guardabarros montado Ya veis El guardabarros Con el Con el cubricadena También Está montadito ¿Qué más le hice? El kit de arrastre Está nuevo En esta moto ¿Vale? Tiene la El plato trasero nuevo El piñón de arrastre Nuevo Nuevo Completamente nuevo Y la cadena Nueva ¿Vale? Está completamente nueva Le tuve que cortar A la cadena Le tuve que cortar Todo esto ¿Vale? Simplemente es quitar un eslabón Se le quita el eslabón Y se encoge lo que haga falta Y ya está ¿Vale? Bueno Luego la tapa La tapa Creo que en este modelo Va pintado en metalizado esto Pero Ya os digo No me voy a parar Esto sale con dos tornillos Esta tapa Que lo pinte el siguiente Yo ya paso Ya paso Porque no sé si voy a cobrar aún Así que ya os digo Que estoy bastante mosqueado Estoy mosqueado No me puedo parar Con tontería ya Con esto Entonces Aquí atrás Aquí atrás Cuando metemos esta tuerca Hay un pasador que cruza Lo veis aquí dentro Yo le puse un alambre Porque no tengo el pasador original Pero me imagino que será como un Como un clip Que baja por ahí Para De seguridad Para que la Para que la tuerca nunca se afloje Si no Se nos puede aflojar Y nos pegamos la leche Entonces Para tensar la rueda Muy mal Muy mal Aprilio hizo aquí una mierda Así de claro Os lo digo sinceramente Esto para Hace falta un útil Que entra Que entra en estos orificios Que hay ahí dentro Para girar Se aflojan Se aflojan estos tornillos Que son los que sueltan la abrazadera Y luego hay que apalancar ahí Y no hay forma de apalancar No tengo el útil Y le tensa fatal La rueda La cadena Quiero decir Y es una mierda Es una mierda Incómodo Malo de trabajar Esto no vale Esto no vale Como el tensor típico Que lleva En el basculante De un lado y de otro Con un tornillo Con una llave Se afloja el eje Y luego con una llavecita Tiramos de un lado y del otro Centramos la rueda Y ya está Pero esto así Muy mal No me gusta nada No me gusta nada Solo son mis opiniones Vale A vosotros os puede encantar Pero Que va Súper incómodo ¿Qué más? Tengo el filtro al aire Adaptado también Lo que hice Bueno yo no sé No creo que os pueda enseñar Ahí A ver A lo mejor ahí podéis ver Bueno El filtro al aire No os lo puedo enseñar No os lo puedo enseñar Yo hice una adaptación Ahí Vale Para que el carburador Encaje justo La boca En el Contra el filtro al aire Que es esta cajita Y el carburador Que tiene montado Es un 21 Yo lo cambié Lo tuve que cambiar también El otro no sé dónde lo puse A ver Veis El otro que tenía Era este 17 El otro era este 17.5 Me parece que pone ahí ¿No? Es un del orto Y El dueño me trajo Este 21 A ver Desde aquí creo que se mira A ver si enfoca Bueno es un del orto Es un 21 Vale Es un 21 Y Lo que pasa Es que este carburador No No iba No iba porque tenía un chicle de 75 Entonces Compró un chicle de 92 Que es el que tiene ahora puesto Y Y el carburador es el 21 Y ya está Lo puse ahí Entró perfecto Y ya Y punto Y la moto funciona Ya vais a ver ahora ¿Qué más? Se le montó también El sensor de temperatura Que viene siendo este Pero arriba En los relojes No me No sube la temperatura No sé por qué motivo No No La temperatura No sube Bueno esto por aquí Está todo nuevo Yo lo restauré todo ¿Vale? Los Los biseles De los De los relojes Y todo Lo que pasa es que ya lleva tiempo Aquí lleva meses La moto está Tiene que irse Tiene que irse Tiene que irse Pero primero tiene que venderse Si no Si no se vende No se va No se va No la dejo yo ir ya ¿Vale? La despiezo toda La desmonto Y vendo todo por piezas Y a tomar por saco Así que si me cabreo mucho Así que Que venga rápido alguien A comprarla Porque si no La desmonto toda Otra vez Ah Otra cosa A esta moto Para pasar la ITV Bueno ya sabéis que tiene un Un cilindro Un pistón de Se le subió El pistón no es de 49 Es de 70 ¿Vale? Entonces 70 o 75 Entonces para ir a la ITV Y aunque fuese de 49 Para ir a la ITV Hay que montarle este aparato ¿Vale? ¿Veis? Es un limitador de velocidad electrónico Ya veis Lleva dos potenciómetros Y un interruptor ¿Vale? Esto hay que esconderlo Esto hay que esconderlo Porque Miré un vídeo ahí De un compañero en Youtube Que Que lo ponía Y luego En la ITV Se Se descubrió el pastel De que estaba esto montado Y no Y le echaron para atrás ¿Vale? Es así Es así de dura la vida Entonces Esto es muy fácil de conectar No tiene nada ¿Vale? Dos cables Es esto Es el aparatito Y salen dos cables Solo Uno negro Y uno rojo El negro va a masa Yo lo tengo conectado aquí ¿Veis? Negro Y el rojo El rojo va Al rojo que sale Del volante magnético O sea A ver si os lo puedo enseñar ¿Veis? Lleva esta especie De ficha No os lo puedo enseñar ¿De que aquí se mirará mejor o qué? Ahí se mira ¿Veis? El rojo El cable rojo Del aparato Que es este Va Va al rojo Que sale De la Va al rojo Que sale El rojo Del limitador de velocidad Va simplemente conectado Al mismo cable rojo Que sale del Del encendido Del volante magnético ¿Vale? Que viene siendo Este de aquí Es este Y luego lleva esta ficha Es como una A ver si puedo Ahí Ahí se mira bien ¿Veis? Lleva una ficha Con una cuchilla Lleva una cuchilla aquí en medio Que luego al pillar los dos cables ¿Veis? Este es el El del que viene del volante magnético Y este El del aparatito Y la cuchilla comunica a los dos Al bajar Hace como de guillotina ahí Tras Y pilla uno y el otro Los comunica ¿Vale? Y ya está Nada más Simplemente eso Y aquí Yo lo puse a ojo Lo puse a ojo El potenciómetro Que hay que regular Es el El blanco Y yo lo puse directamente En el número 6 ¿Vale? En el número 6 Debería estar más o menos Luego hay que ajustarlo El ajuste fino Me imagino Que será con el Con el potenciómetro Azul Pero poniendo El blanco En el 6 La moto da sobre unos 40, 50 Por ahí debe andar la cosa ¿Vale? Y esto todo Ahora hay que salir con la moto Que yo no voy a salir con esta moto Ya bastante tengo con esperar A ver si me pagan Como para salir Y que me pille la policía Y que me metan un paquete Así que Eso que lo haga el dueño Que le haga el seguro Y que la pruebe ¿Vale? Esto va escondido Debajo de las tapas Por algún lado Y el interruptor este Lo único que hace es Activar Para un lado activa Y para el otro Les activa el El aparato ¿Vale? Os lo enseño ahora Como funciona eso Y nada más El resto Está listo Para meter las tapas Todas Y ya A ver Si enciendo este foco A lo mejor se mira mejor Se alumbra Ahora sí Y bueno ya veis La moto está Se quedó prácticamente nueva ¿Vale? Lo que pasa es que Claro La moto lleva aquí meses En el taller Y va cogiendo porquería Y tal Y tiene que irse Tiene que irse Otra cosa Que no la encendí Vais a ver ahora Como Como arranca Pero este carburador Tiene tirador de aire Si no se tira Del carburador Si no se tira De la palanca de aire Arranca mal Bueno Ahora arrancó Porque ya la arranqué antes Tiene tirador de aire Lo de la temperatura no sé por qué no funciona, no sé, yo creo que lo tengo bien conectado. Ahora vais a ver lo que hace si activamos el limitador de velocidad, lo voy a activar, está activado. Veis cómo falla, no deja acelerar ya y ahora lo voy a quitar. Ahora está quitado, veréis cómo sube de vueltas ahora. Si lo ponemos otra vez, veis, yo lo doy para otro, ya la moto ya no sube de vueltas. Es la leche esto, cómo mola. Funciona perfecto esto, el aparatito este. Vale, ya veis, ya veis que esto funciona perfecto. Esto corta a ciertas revoluciones, empieza a fallar y la moto no sube, no corre. Vale, si no ponemos esto no pasamos la ITV, chavales, ya lo sabéis. Vale, y bueno, es lo que hay. Esto creo que vale 25 pavos, ya sé que me vais a preguntar muchos dónde lo compraste. Yo no lo compré, lo compró el dueño, no sé si en Amazon o 25 euros creo. Vale, esto hay que esconderlo, si no lo escondéis y os lo pillan en la ITV, adiós ITV, vale. Funciona bien. Ya os digo, hay que salir con la moto, dar unas vueltas con ella y llevar un destornillador encima y ir probando e ir regulándolo. Yo no creo que lo haga, no creo. Así que nada, voy a poner los adhesivos en los carenaos y se los voy a poner y la veréis casi seguro, ya la moto terminada. Así que nada, venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Muy bien gente, ya veis El resultado de la moto Ya veis cual es Yo creo que Sobran las palabras Sobran las palabras Esto quedó Quedó espectacular Espectacular, brutal Brutal, lo bonita que es esta moto Mucho más no tengo que enseñar Voy a arrancarla ahora Lo que hice por aquí fue ponerle Un cable con una funda Directamente al tirador del aire Del carburador Entonces para arrancar la moto, si no tiramos del aire no arranca Entonces aún me queda ponerle aquí Una asa o algo Para poder tirar más cómodamente Este es el aire del carburador Tiramos y le damos al arranque Yo lo arranqué hace un momento así que no Debería de arrancar Es preciosa esta moto Es preciosa Real, tal vez lo arranpa No, no, no Vale, no voy a gastar gasolina Que vale dos euros cada litro de gasolina Y no se puede comprar gasolina Tan siquiera Ya veis, los detalles ya veis Se puede mejorar, sí Ya sé que se puede mejorar todo Pero bueno, la moto Quedo lista La cúpula La cúpula me la acaba de traer el dueño justo ahora Antes de que grabara el vídeo No había cúpula y es carísima 100 euros la cúpula de esta moto Las cúpulas para la Aprilia RS Andan sobre los 100 euros, son carísimas Nuevas, vale, esta está nueva Y Ayer estuve mirando la moto aquí conmigo Y llegamos a un acuerdo Y todo va a salir bien Todo va a salir bien, vale Así que mi cabreo se esfumó ayer todo El mosqueo que tenía al principio del vídeo Ya Se evaporó Vale Llegamos a un acuerdo Estuvimos hablando Y ya os digo que de momento Todo ok Vale Y nada, poco más Hay que enseñar Ya veis la moto Como quedó Me queda ponerle el cierre aquí Que no lo encontré Por algún lado está Lo que lleva el asiento Vale La cerradura La palanca que engancha Que la debo tener por ahí dentro Y Y bueno Ya veis Parece que salió de fábrica Vale En un principio Cambió de opinión Al mirar la moto Parece ser que he cambiado de opinión Es que mola muchísimo Es preciosa la moto Llama la atención Un montón Y me parece que se la va a quedar A ver si puede quedársela Porque claro El dinero hace falta Y Revendiendo se recupera dinero Y tal Para seguir la vida Vale Gente Es así Pero dice que en un principio A lo mejor se la queda No lo sé No está claro No está muy claro el tema Pero bueno Brutal Brutal como quedó esta moto Es una chulada Es una chulada Si no se la queda él Se la compro yo Me la quedo yo A mí me encantan las motos pequeñas No me gustan las motos grandes Me gustan las pequeñas Una cosa que no os dije Un detalle Un detalle que no llegó a tiempo Para este vídeo Fue la quilla Vale Esta es la quilla de la moto Y lleva una tapa arriba En el radiador Veis que es negra Pero esa tapa continúa Es la parte de abajo de la quilla Por decirlo de una forma Es una tapa que va aquí Y es difícil de encontrar Vale La tiene pedida El dueño Y llegará En los próximos días Vale Porque ahora hay una huelga De transportistas En España Que está fastidiándolo todo Pero bueno Llegará en los próximos días Y se le pondrá Vale Para que lo sepáis Aquí falta una tapa negra No llegó a tiempo Y bueno La cúpula Me la trajo hace nada Hace un momento Se la monté ahí Provisionalmente Porque si no No me daba tiempo A grabar el vídeo A cerrar el vídeo Y vale Así que Ahí la tenéis Vale Rematada prácticamente Y lista para Para poner a punto Ahora hay que salir con la moto Carburarla Afinarla bien Y todo eso Que eso se encargará él ya Me imagino Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y ya sabéis que nos vemos La semana que viene Vale Venga Chao Chau